Caficultores, conductores y mandatarios del suroeste antioqueño se muestran inconformes con anuncio en el que informan el cierre para todo tipo de vehículos del puente del corregimiento Bolombolo. Según el alcalde de Concordia, Diego Alejandro Restrepo, no era el momento para hacer la intervención, pues comerciantes de la zona se ven afectados por no poder transportar sus productos. Los vehículos que transitaban por el puente ahora deberán tomar rutas alternas para transportar mercancías. Además, estos recorridos extienden los trayectos en más de una hora, lo que genera alza de costos y menos beneficios para la comunidad. Hay una afectación económica de más de 10 millones de pesos no solo a productores sino también a grandes empresas productoras y comercializadoras de alimentos. Luego de los trabajos de reparación en el puente, se mantendrá la medida de tráfico controlado y restricción de vehículos de carga 3, 4 y 5.